1,2, 6, 8 3,8, 3,8, 3,8 0,0 5,0,5 2,0,5 1,2,0 1,2,0 1,2,1 3,8 3,8 3,8 3,8 4,8 4,8 4,8 ¡Gracias! ¡Gracias! 3-0, derecha 4-0, izquierda ¡Gracias! 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 4-0, izquierda ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cambio, 1-4, desmando. Cambio, 5-1, desmando. 6-1, izquierda. 7-1, derecha. 8-1, derecha. ¡Suscríbete! Segundo, izquierda. ¡No lo puedes hacer de mí! ¡Marcelito! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Acho! ¡Dos! ¡Dos en los brazos! ¡Ahí quitamos! ¡Ocho, uno, izquierda! ¡Ocho, uno, izquierda! ¡Acho, uno, izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Dos, ocho! ¡Cambio! ¡Venga el niño! Tres, ocho, izquierda. Tres, ocho, nueve, tres, entrando. Tres, ocho, diez, tres, izquierda. Posible punto. Bien, man. Bien. Tapaste la pelota. Repítala, por favor. Tres, tres, izquierda. Tres, cuatro, diez, entrando. Cambio, cuatro, diez, entrando. Tres, cuatro, diez. Tres, 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 cuatro. 5, 10, izquierda. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Concéntrate. 7, 10, izquierda. Venga, Arnie. 8, 10, derecha. Venga, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aplausos. Aplausos.